Hasta que den las doce Esteban, como siempre, tengo invitaciones Sí, y de las buenas, como siempre Sí, sí El viernes 17, caballero Sí, o sea mañana A las 22 Sí, no hagas nada No hagas nada Te llevo a Valentino Show Restobar Uy, qué bueno Sí, ahí en Pedro Molina Lindo bar, sí, lo conozco Hermoso lugar Muy lindo bar Yo tengo ganas de escuchar a Gustavo Maturano Yo también ¿Sí? La verdad que sí Bueno, pero vino acá Hacía tiempo que no venía por la radio No vamos a preguntar Nos tenía abandonados Sí, sí, somos así Anda cantando por otros lados La fama internacional lo tiene ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, acá está Hola Gustavo, buen día Bienvenido Gracias por la invitación Muy contento de estar acá En esta querida radio Libertador ¿Cuántos años viniendo acá a la emisora? Y calculá que, mirá El Polo Marques, mi viejo Arrancó en esta emisora en el 58 Cuando era Polo y su guitarra Yo nací en el 63 como Fito Páez Y yo empecé a venir acá en los 70 Es más, muchas de ustedes no habían nacido aún Eran bisoños Así que muchos años Y para mí tiene que ver con mi historia Radio Libertador Absolutamente con mi historia Historia de formación Historia de acompañamiento La historia de haber... Acá comenzó mi viejo Entonces, este... Y mi viejo siempre... La historia de Polo y su guitarra La historia de Palito Ortega Sí, también Cuando ni siquiera era Palito Era Nelly Nelson Sí, sí, sí Así que... Imagínense ustedes la alegría que yo tengo Es más, acá he tomado los mejores yerbiados De la radiofonía mendocina Qué grande Y ahora va a tomar los mejores mates Espectacular Espectacular el mate Así que muchas gracias por el mate La invitación, muy contento Bueno, y hablando de invitaciones Invitamos a la gente para este viernes ¿Con qué nos vamos a encontrar mañana? Con una travesura mía, ¿sabés? Yo vengo de la canción de autor Claro Entonces... Pero a partir del año pasado Cuando le hicimos el... El tributo a Sandro Sí En el Imperial de Maipú Allí me di cuenta Lo vengo diciendo Que el público Y sobre todo las mujeres Extrañan a Sandro Extrañan a Leonardo Fabio Se extraña la canción romántica Vaya a saber por qué La canción romántica de los 70 Fue considerado O considerada por los Cultores de la teoría De la seguridad musical Como Berreta, ¿viste? Un género menor Claro, sí ¡Guau! Como para vender Y estamos hablando De un género maravilloso, ¿viste? De un género abarcativo De Argentina De Latinoamérica Español De la música anglosajona Entonces Dije yo ¿Por qué no? Si yo aparte vengo de ahí Primero porque en mi casa En el barrio Se escuchaba música Melódica romántica Sí Sí, sí, sí Hay gente que, bueno Dice, mirá Yo en mi casa Se escuchaba Se escuchaba folclore En mi casa Se escuchaba El cuchillo de guisamón En mi casa Se escuchaba tango Se escuchaba piazola O se escuchaba espineta O rock sinfónico inglés Bueno En mi casa Yo me crié Escuchando a Nino Bravo A Camilo Sesto Así que Dije yo Vamos a hacerle un tributo A la música romántica De los 70 Porque tengo ganas De hacérselo Porque me hace muy feliz Y la felicidad mía Se transmite inmediatamente Al público Entonces Que es lo que logra El artista, claro Entonces cuando Igual no es fácil, ¿eh? No, tenés que tener Con qué hacer Digamos Y no son imitaciones Digo Si vas a cantar Una canción de Nino Bravo Tenés que tener con qué Bueno Me atreví Tenemos una versión En castellano De un tema De Elvis Presley Una versión en castellano De un tema The Creedence Clearwater Rebeable Oh, qué bonita Aquella que Si has visto caer la lluvia Alguna vez Sí, qué bonita Bueno, después tenemos Roberto Carlos Obviamente Nicolás de Ibar Y canciones mías Por supuesto Y la gente Va entusiasmada Y se vuelve Después a su casa Con más alegría aún Con... Ahí está la cosa La gente va con expectativa Y después sale entusiasmada García Cuarón Este director mexicano Alguna vez le leí Una frase que me gustó Entretener sin ser superficial Bien Entonces Los argentinos Estamos con muchos problemas ¿Saben? Y eso Entonces Si encima van a ir a ver Un espectáculo Donde yo les voy a tirar bajón No me interesa Ni a mí Porque me decían Los amigos Che, y ahora El nuevo proyecto musical Gustavo se trata También canciones políticas Dije, no muchachos Quiero descansar un poco Pero el amor también nos atraviesa Como lo político El amor Y el amor romántico El amor y el amor romántico Porque entonces Dije yo Quiero hacer algo Para refrescarme yo Divertirme Pasarla bien Y que la gente Tenga dos horas de show Y recuerde Se emocione Y se entretenga Y sea feliz Dos horas O por lo menos Que la pase bien dos horas Así que Tengo la suerte De estar acompañado Por Sebastián Escala Que es un Pianista maravilloso Y que además Como joven Se copó con la idea Viste Porque Los músicos a veces Tienen mucho complejo De abordar esa Cantar canciones De Nicola Di Bari O de Roberto Carlos Pero el pibe se copó Y él mismo Descubrió como músico Tiene 35 años Arregladores Imaginate que a Roberto Carlos Le arreglaba Un tal Lee Holdrich Lee Holdrich Fue un Le digo fue Porque ya Falleció hace muchos años Pero era un arreglista De California De Estados Unidos Un tipo que le arreglaba A los más grandes Cantantes de jazz En aquella época Y fue el arreglador De Roberto Carlos Entonces Sebastián dice Loco No sé yo La versión de En la vida Hay amores Que nunca Pueden olvidarse La versión de Roberto Carlos De ese tema Los arreglos Son de un jazz Entonces la gente Se queda con esto Que les decía recién yo Dicen Ah Roberto Carlos Yo escucho Vinicius Viste Me hace que escuchar Vinicius Me da una cosa De una intelectualidad Sí De un nivel Ikerdosa Pequeño Burguesa Y la gente En mi barrio Doña Gladie Que soñaba con Los sábados A la tarde En la peluquería Que se ponían esas cosas En la cabeza Sí Escuchaba eso ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy De tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anoche se oí Necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gustó O más de mí O más de ti ¿Cómo dice? ¿Qué será de ti? ¿Qué sé yo? Muy bien Excelente Tipo de aparte dice ¿Qué sé yo? ¿Salió así? No sé No sé No sé si salió bien O no Fantástico Fantástico Recién mencionabas el tema De la gente que te acompaña De mucha juventud ¿Qué te pasa con el público? ¿Con qué te has encontrado? ¿De la gente más grande? ¿De la gente más chica? ¿Cómo comparte los escenarios? ¿Y cómo comparte el show? Parto de la respuesta anterior La gente va con expectativa Y yo sé lo que pasa Sobre todo en el público femenino Y también buena parte Del público masculino Porque vos sabés que El varón Que viste Es reticente A estas cosas Pero También le atraviesa el corazón Al varón Sí, claro Mi hermano Luis Es muy romántico Porque aparte el varón El varón Este Conquistó El varón Se puso de nuevo El varón Conquistó a la madre de sus hijos Con alguna canción Por ejemplo Entonces Yo sé lo que pasa Lo que pasa es que hay que Rodear a esta propuesta De un concepto Y Hay que decirle a la gente Que vamos a hacer canciones de amor Y qué tipo de canciones de amor Entonces No tengo dudas Que al público Mayor de 45 De 50 años Esto le Excepto que esto no le guste No va a ir a verte Excepto que esto no le guste No va a ir a verte El que va a verte Porque tiene ganas De ir a escuchar esto Y Y Y realmente Después obviamente No es Montar una canción Hay que Hay que Hacerle buenos arreglos Hay que tenerle mucho respeto Por supuesto Por supuesto Porque te estás metiendo con Elvis Presley Te estás metiendo con Con Grosso Te estás metiendo con Con Roberto Carlos Histórico Claro Con Con Víctor Manuel Hay una canción Yo hago también Una versión del Hombre del Piano Aquel Aquel tema de Billy Joel Sí De la versión al castellano De Víctor Manuel ¿Fue difícil eso? Es una canción El Hombre del Piano Es una canción Que uno aborda Como si abordaras A mi manera Viste que a mi manera Después de la De la versión De Frank Sinatra Y después de las versiones Al castellano Lo cantó todo el mundo Llegó Una canción maravillosa Que después a mi Me llegó a saturar Porque todo el mundo Cantaba a mi manera Viste Llega un momento Es como canción Con todo Como canción Con todo Llega un momento Que si es otra Bueno Son obras Que te exigen mucho Tenés que estar bien De la garganta No podés estar Al 60% Tenés que tener Con qué cantar Entonces Sí Esa es una canción Que exige mucho Venecia Sin Ti Por ejemplo La canción del Charles Annabur Que también la hacemos En el repertorio Es un repertorio Cuando uno elige Ese terreno Te estás metiendo Con Bueno Es como meterte Con una canción Al castellano De Tom Jones Por decirte un ejemplo Sí Pero son canciones Que tienen historias Quien te vaya a ir A escuchar el viernes Va a decir Yo me acuerdo de esto ¿Te acordás cuando bailamos Tal cosa? ¿Te acordás cuando charlábamos Tomando el café Escuchando esta canción? Vas a despertar Muchas cosas Muchas sensaciones Allí está El objetivo del artista Que te emocione Que te haga vibrar Es más Quizás hay gente Que vaya Con reticencia Porque A una de las dos A una de los dos Le encanta Y el otro es reticente Claro El otro acompaña Bueno Pero sí se va a encontrar Después te puede gustar o no Pero sí se va a encontrar Con un repertorio armado Con muchísimo respeto Y eso la gente lo ve Y en esto Sí Y en esto quiero destacar Que este Para montar este proyecto Nosotros estamos ahora Mostrando como dos productos Este El El tributo a la música romántica Que se llama Canciones de amor Y el tributo a Sandro Entonces Tenés que tener un equipo Como el que yo tengo la suerte De tener ahora Con Laura Portillo Al frente de la producción Con Lorena Misetich Al frente de la prensa Sebastián Escala En el piano La colaboración inestimable De mi amigo Rolly Jiménez Este Que a partir de su libro Del rock mendocino También él fue una de las personas Que me animó A que yo Saliera al frente Con este repertorio Y cuando vos Esta propuesta La tenés que acompañar Con un grupo de gente Claro, con mucho trabajo Por aquello Mirá Por aquello de Si querés llegar Rápido anda solo Si querés llegar lejos Anda acompañado Claro Y si, lógico Bien Muy buena compañía Es como armar Un equipo de radio Por supuesto Productores, locutores Operadores Si, si Solo uno no puede Que se vuelven tu familia Y Exactamente Y se ponen todo Lo mejor Después te puede gustar O no el programa Pero después decir La verdad que el laburo No falta Claro Gustavo Y después de mañana Que propuestas Y ofrecimientos Se vienen En lo inmediato Después de mañana La intención Es hacer un ciclo Con canciones Bien Hacer un ciclo Ver Bueno De jugarse Es difícil No es un lugar Es un público importante Es un público difícil La situación económica No acompaña No hay muchos lugares Entonces Es complejo Pero la intención Es montar un ciclo Con canciones de amor Qué buena idea Qué buena idea Ay, Sandro por ahí Móname fuego Sin tu fuego Se apagó mi vida Desde que tu amor No está Soy madera Que ya no se enciende Si me falta Tu mirar Soy ceniza Que nadie recoge Soy un llanto más Y en la noche larga Mi grito Te ayuda Y se escuchará ¿Cómo dice? Y dame fuego Dame, dame fuego Y dame fuego Dame, dame fuego Y dame fuego Dame, dame fuego Dame el fuego De tu amor ¡Uh! ¡Sí! Qué buena Bueno, y vio que yo había prometido algo A nuestros queridos oyentes Sí Por pedigüeño Ay, Dios mío Hablé con la productora Sí Bueno, ya lo dijo Dijepolo El que no llora no mama Exactamente Bueno, acá tenemos al llorón Tal cual El llorón El llorón Rodríguez Tal cual Hablé con la productora Y me dijo Quédate tranquilo Está asegurado Dos, dos por uno ¡Bien! Para ver a Gustavo Así que mañana vamos a estar sorteando Dos, dos por uno Para verlos mañana Amor romántico Son todas las canciones con historia De grandes artistas Interpretadas de una manera Única Maravillosa Así que Garantía de calidad Con Gustavo Maturano Gustavo, gracias Por visitarnos No, el agradecido soy yo Che El número de reserva Sí Ah, eso Del lugar Así lo vamos a ir Anotando Vamos En buen inglés Esperate que yo busque Le digo a la gente Que estamos buscando ahora Llamente En el Valentino Show Restobar Sí Ahí está el número de reserva Dos, seis, uno Sí Dos, siete, seis Cero, tres Treinta y tres Repetimos Dos, seis, uno Dos, siete, seis Cero, siete, tres, tres Cero, siete Cero, siete No, cero, tres Entonces Cero, siete, tres, tres Cero, siete, tres Cero, siete, tres, tres Perdón Cero, siete, tres, tres Pregunten por Lorena Que está allí Tomando las Este Lorena Las reservas Las reservas en Valentino Muchas gracias chicos No Gracias por venir Muchos éxitos Éxitos y suerte Un gran ciclo Igualmente para ustedes Muchas gracias Gustavo Matura no pasó por Hasta que den las doce Hasta que den las doce ¡Gracias!